¿Qué onda Proye? ¿Cómo estamos? Soy Mr. Proye Tech y seguimos aquí señores, con este juegazo señores, gracias por estarnos dejando su like señores y estar apoyando, dejando su like sabemos que ustedes quieren que sigamos subiendo estos gameplays señores, así que vamos a continuar. Ya les deseo una distancia segura, pero ya que estás aquí, ¿por qué no bailamos una última pieza? ¿Qué es lo que le pasa a esta cosa? Esto de alguna manera es tu culpa Metrópolis, y así Tal vez me puse muy sentimental antes, voy a estar bien sin ti Bueno brothers, ya nos cayó la primer patada Tapa pa, te vamos a dar con todo Venga Ahí vamos brothers Eh, pues venga para acá Ahí está Este joker Lo vamos a romper La mandarina en gajos Venga 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 Nos agarró por todo Ahí está brothers Otra vez, otra vez Venga, venga Bye Nos chingó brothers Nos chingó brothers Ah brothers Nos está chingando Golpecitos bajos Ah, no le dimos Ahí está Pues sí lo agarramos brothers Venga papá, venga Eso Sí, se puso buena esta Pelea Tenga, tenga, tenga Nos lo vamos a dejar Que viva Ahí fue Ahí fue De tu pin Floyd Nos está chingando La logramos La logramos brother La logramos No hagas arriba No hagas arriba ¡Manos arriba para el magnético! ¡Hazlo o te mato! Eso sí que es gracioso. Es un cabrón, Batman. Se las sabe todas. ¡Principiantes! La próxima vez limpien el disco duro. ¿No son insurgentes? Solo mocosos. Como ese idiota del clan del Guasón que casi atrapamos. Igual no puedo creer que perdimos a Batman. Sí, esperemos que el jefazo no se entere. Estoy en una pesadilla. Green Lantern, señores. O algo así. Así que, ¿desplazamiento temporal? ¿Tierra alternativa? Puede ser cualquiera. Quizás saltamos a otra dimensión. O eventos en nuestra línea de tiempo cambiaron y este es un nuevo y alterado presente. Hay que determinar cuál. Y pronto, si la bomba del Guasón detonó, tenemos que volver. La atalaya hubiese detectado cualquier anomalía, ¿no? Quizá la atalaya ya no exista. No puedo hacer contacto. Hay que averiguarlo. En cuanto se cargue mi anillo, iremos ahí. Los archivos de Atlantis. Si es una línea temporal alterada, quizá haya registro del evento detonante allí. Asumiendo que haya un Atlantis. Vale la pena investigarlo. Tú y yo revisemos este lugar. Anillo, ¿batería de poder más cercana? El complejo de aeronaves, Ferris, de Ciudad Costera. Bueno, al menos eso no cambió. No hagas nada. Volveré enseguida. ¿Dónde está la batería? En la oficina de Carol Ferris. Siguiente pasillo a la izquierda. Tercera puerta a la derecha. Es la cuarta puerta. Te crees muy raro, ¿no? No les tengo miedo, niños. Claro que sí. Lo puedo sentir. Raven. Cyborg. Esta es tu última oportunidad de aceptar la amnistía del alto consejero, Den Stroke. ¿Qué? ¿Que me reduquen en su campo de concentración? ¿Que sea una marioneta? ¿Como tú? El jefe está siendo generoso. Yo no lo sé. La mayoría de los titanes murieron en Metrópolis hace cinco años. Yo no tuve nada que ver con eso. No importa. Sigues estando del lado incorrecto de la ley. Dile esto a tu jefe. ¿Así funciona esto? ¿Ya eres verde otra vez? Algo no anda bien. Es Hal Jordan. Pero... Ríndanse ya. Están acabados. Definitivamente no es nuestro. Siente su dolor. Aún no. Después de terminar con Deathstroke, ¿por qué no vamos los tres a hablar con el alto consejero? Ya basta. Quien quiera que seas. Estás bajo arresto. No chingues. No lo creo. Venga, cabroncita. Me chingó. Venga. Ahora usaré el infierno contra ti. No lo creo. Ahí. Te vamos a poner quieta, mamacita. Está. Toma. ¡De rebote! ¡Tenga! ¡Venga, mamacita! Ahí está, brothers. Le estamos dando con todo. Está debajo de la lengua. ¡Mega patadón! ¡Hemos ganado, brothers! ¡Para que se eduque! ¿Y quién es ese alto consejero? El que los convirtió a ustedes en matones de cuarta. Ya verás quién es de cuarta. ¡Habla! ¡Ya! ¡Ahora! Ok. Hablemos del tremendo problema en que te metiste. ¿Y de cómo te voy a arrancar la cabeza a golpes? También para ti hay, cabroncillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Ah! ¡Tenga para que se entretenga, papito! Estrellado contra la pared. ¡Pedazo de zambobazo! ¡Ahí está! ¡No lo vamos a dejar respirar a este loco! ¡Ey! ¡No chingón, no chingón! ¡Ya se está cubrida de dos! ¡No lo dejemos! ¡Vente, vente! ¡Ahí está! ¡Buena, buena! ¡Oh! ¡Chingesu! ¡Ya me estás haciendo encabronar! ¡Ahí voy! ¡Ahí está! ¡Otra vez te voy a estrellar, papito! ¡No te metas con mi cucu! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡No chingues! ¡Se puso bravo el muchacho! ¡Pero ahí te va! ¡Cachetearte otra vez, papá! ¡Ah! ¡Esto se va a poner serio! ¡Esto lo sentirás! ¡Ah! ¡Se me fueron! ¡Me va a chingar! ¡Lo chingué! ¡Estuvo bien! ¡Qué puño! ¡Me damos un trofeo, brothers! ¡Mi cabeza sigue en su lugar! ¡Pedazo de basura! ¡Teniste matarme! ¡Suéltame! ¡Mira! ¡No estoy con ellos! ¡Quién seas! ¡Ellos saben quién eres! ¡Te tienen! ¿Tienes el valor para rechazar su amnistía? ¿Para quién trabajan? ¿Quién es el único que puede mantener a los metahumanos en línea? ¡Halos está ahí! ¡No hay! ¿Wonder Woman? ¡Tienes que volver rápido! ¡Sinestro está aquí! ¡Sinestro! ¡Ataca a los ciudadanos de aquí! ¡Voy en camino! ¡Necesito cargar mi anillo! ¡Y luego tú y yo haremos un viajecito! ¡Hm! ¡Está cabrón! ¡Me encantaría ver a Green Arrow morirse otra vez! ¡Wonder Woman, Green Arrow y ahora Hal Jordan! ¡Esto se está poniendo mejor! ¡Me causas gracia, Jordan! ¡Está! ¡Bateado, papá! ¡De Juan Ron! ¡No chingó! ¡No chingó! ¡No se está chingando, señores! ¿Dónde basta con oprimir a tu planeta, sinestro? El gobierno de Tierra 1 es similar al mío en Corugar. Una alianza era lo lógico. Así que por ahora tolero a los humanos. Incluso a Hal Jordan. Ni doble ya se unió a tu bando. Como los que desearon seguir con vida. Bueno, brothers. Nos vamos quedando hasta aquí, señores. Ahí nos están dando más o menos una muestra de los golpes que se pueden sacar, señores. Gracias por estar apoyando la serie, señores. Si les está gustando, señores. Denle ese like para que nosotros podamos continuar subiéndoles más gameplay, señores. Así que por favor, dejen su like para poderles llevar más de este juego, señores. Más de Injusticia, de Dioses y todo este rollo, señores. Dejen sus comentarios. ¿Qué les está pareciendo este juego? Comenten, comenten, señores. Así que bueno, soy Mr. Brother Tech y nos vemos en la próxima. Bye.